Música Los operativos y los levantones están muy al día Recorre su plaza con toda su gente y es de la familia Al Nico le gusta cuidar su terreno y se rifa la vida Grandes caravanas se ven por las brechas, dicen las noticias Las redes sociales publican seguido que son la familia En los noticieros publican los diarios y es pura mentira M16 es mi clave privada Ya todos lo saben Marinos y guachos me buscan por tierra y también por aire Ya les di la prueba cuando me agarraron yo pude escaparme Música 300 soldados me tenían rodeado yo pude salvarme Me saco mi gente en medio de las balas y vi pa' contarles Me la vi muy dura al borde de la muerte y estoy pa' pelearles Yo he sido de guerra en todas las batallas siempre voy al frente El señor pescado me tiene confianza pues soy de su gente Me gané la plaza y toda su confianza el M no miente Bastante experiencia y mucho talento lo traigo en mi mente Todos mis respetos pa'l señor fresita no hay duda pariente Lo he visto pelear en combates y guerras y acciona en caliente Y pa' toda su gente de combate Paseándose ahí entre Loloapan compita Música Los contras corrieron, tumbé más de quince y nunca volvieron Música Me gustan los lujos bailar los caballos allá por mi rancho En una chillene vaciando bucanas bloqueando y pisteando Con mi R de oro también diamantado y corrido sonando Música En el revelado con los militares los topo de frente Ay murió el flaquillo lo quería bastante y lo extraña mi gente Música Guerrero en mi estado no se les olvide lo llevo en la mente Allá en Teloloapan, Apastla y Coetzala caigo de repente Les mando un saludo al pescado y al fresa FM por siempre Música 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 Música